La información la ofreció el subencargado de Departamento de Desarrollo Comunitario de este municipio de San Francisco de Macri, Brian Lideracruz, al ser cuestionado sobre el número de juntas de vecinos inscritas en la dependencia. Mira, hasta el momento no tenemos ninguna sola junta de vecinos registrada en el departamento. Sí tenemos 11 juntas de vecinos aproximadamente que han traído los documentos para nosotros certificarla y asentarla en lo que es la municipalidad para poder darle salida, ya que en los últimos meses distintas instancias públicas han estado solicitando a las instituciones comunitarias de que deben de presentar alguna certificación que le validifique de que están asentadas en el municipio para poder cumplir con sus funciones ante el Estado. Sobre las construcciones de obras en diferentes sectores de esta ciudad solicitadas por juntas de vecinos, cuestionamos al funcionario si también son beneficiadas aquellas zonas ocupadas de forma ilegal. Hasta el momento no se ha solicitado que estén asentadas. Sí hemos estado trabajando porque cuando nosotros llegamos al gobierno municipal no teníamos ni una sola junta de vecinos registrada y se hacía un poco cuesta arriba limitar a las juntas de vecinos a que pudieran participar del presupuesto participativo por no estar inscritas porque era algo que nunca se había hecho. Entonces tuvimos que someter un proyecto de ley municipal donde se establezcan los reglamentos de las juntas de vecinos que todavía están en la sala capitular, pero como quiera vamos a darle salida utilizando otro método. Ya en esta semana o la próxima vamos a sostener una reunión con el alcalde para buscar una salida viable y que las comunidades puedan estar asentadas en este municipio a lo que se aprueba el reglamento de juntas de vecinos y organizaciones comunitarias. Las declaraciones fueron ofrecidas luego de que recientemente personas hayan invadido terrenos en la comunidad de las Guasumas en esta ciudad. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.